hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de tito el guanaco bueno mi gente en este hermoso momento yo quiero decirles a ustedes que muchísimas gracias por el apoyo que le dan al canal y espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien bueno en este momento lo que estamos aquí vamos a grabar un videito porque la tía morena está en casa y acabo de despertar casi me echan de ver que tengo ahí los ojos hinchados y me encuentro en mi casa la tía morena haciendo comida ahorita vamos a ir a ver vamos a ver vamos los invitó que me acompañen a que vean lo que la tía morena está cocinando aquí en mi casa vamos 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 hola tía morena hola cómo está aquí miren cocinando de unas ricas hamburguesas ni sé ni cómo se llama como casi ni como hamburguesas pero aquí estamos miren y usted ya al rato yo vine que les dije que les dije que a mí va a descubrir porque ya si me ven las ojeras es porque yo les dije a ustedes que estaba durmiendo pero bueno lo bueno es que despertar y aquí está vamos a enseñarles que pero no está enojada batido no yo nunca me enojo un milagro no se crean así es que lo lo único que aquí pues se necesitaba para el vídeo yo quería que lo grabara desde cuando se ha dado el uso el principio pero mire aquí están las últimas pero se ven deliciosas se ven bien como como se dice que le quedan así jugosas se ven bien jugosas y yo pienso que con una con una hamburguesa ya me voy a responder y me voy a sentir muy bien con una hamburguesa yo creo que tienen hasta cañita para para estar bueno a mí me dijeron yo dije ah pues yo ya listo me baño y me arreglo y me voy ya de colegiana mire con mis zapatillas no hombre eso es lo que estoy viendo es que ahora no hombre miren mirenla como bien y ahora con el pelo suelto nada más amarrado ahí pero nada más falta de que a ratito también se meta la piscina ya que tenemos la piscina de las niñas aquí miren pero miren miren ya ven ya ven ya ven a la boca a mí me tiene que me está más a la boca pero si se tapa así como se termina pero con un poquito estaba dormido nomás que al taparlo ya escuchen al parecer todos se están descubriendo así que como si no estaba dormido por eso no tiene mucho tiempo de la boca es que les voy a contar porque yo estaba dormido déjenle digo le puedo contar mire tía morena también porque miren usted sabe yo dónde está donde estaba aquí está ella usted sabe yo andaba con un dolor en mi hombro y me fui al sobador y me dejó demolido demolido me dejó el sobador yo le voy a contar una gran experiencia que tuve también pero también a sus angelitos mis angelitos que son los mismos tuyos mis corazoncitos igual que son los mismos tuyos una vez yo fui al sobador que no aguantaba esto de aquí después es igual que yo me dejé y me sobó y todo me jalomó y apretó y cuando me aprieta yo dije este hombre me destrabó todos los ojos que tronó todo, pero más, eso no fue nada, como yo me perdizo siempre el moño aquí y me dijo el señor, tengo que estirar los tendones de aquí, de la lucha, que van a pegar, y me agarra del moño, y es para allá, es para acá, y así, le digo yo, pero así no me lo va a estirar, le digo, me va a destrabar la cabeza, le digo, y se ríe, el hombre dice, no, dice, esto va incluido en todas las hogadas, el siguiente día yo ni podía voltear a ver así, para morlar, para ir a la calzela, no ha vuelto a ir, me dice Lucerito, ma, damos otra cita al hogador, mi madre, mamacita, mi madre, prefiero estar así, todas las hogadas, no, pues entonces de él le digo, mire, espérenme, espérenme, pues de él le digo, pero también me pasó lo mismo a mí, porque no, hombre, me dejó demolido, tía, mora, demolido, fíjate, pero va a ver, si nos hicimos tres días, usted no va a sentir nada, si le gustó el masaje, y como le hizo, va a volver a ir, yo no volví a ir, entonces no le gustó, no, no me gustó, me jaloneó mucho, no, es que no ve que me sobo la rodilla y me puso unas piedras calientes, no, hombre, yo pienso de que hasta me quemó, pero, bueno, por lo menos el brazo ahora lo levanto, fíjate, si es lo bueno, pues, ya primero Dios que ya va a sentir mejor, ojalá que sí, bueno, mi gente, dejen sus comentarios y tal vez también a ustedes les pasó lo mismo que fueron al sobador y también los dejaron así adoloridos como a nosotros, espérame, 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 es que aquí este chunche, bueno, ahora sí ya le están quedando, ya les puso el queso y todo, van a quedar bien ricas, deliciosas, no, se molieron, me dejaron demolido, así es que, pero, si a ustedes les ha pasado lo mismo, de que fueron al sobador y todo eso, después ahí, yo no quería que se hagan al sobador tampoco, no me confundan, no me confundan, o sea, yo digo de que, tanto que lo aprietan a uno, mire, yo le decía a él, táqueme las uñas, o sea, molestándolo, pues, para que me pudieran reír él, y él me dijo, si no te enguñas, lo te hizo mando con guantes, y decía, si era cierto, pero es que, mire, yo andaba tan demolido, tan demolido, o sea, con tanto dolor, que yo sentía que eran las uñas que me estaba, me estaba metiendo. Sí, es que, no va bien, pero, uno a uno, como tiene todos los tendones y duros, y, por eso, siente, siente, todo, todo, que, no, yo no tenia el ciro. ¿Quién vez que me dijo, usted ya no traye tres, me dijo, no, que traye cuatro, cinco, me dijo. Ah, sí. O sea, que ya estaba pasado, pues. Espérame, que ahora se van a quemar, quiero enseñar a hacerlas de cerca. Y, ahora, que está, que está poniendo ahí, que va a cocinar. con chile vamos a ver para qué para que ahora nos vamos a dar una tremenda comida y ah a le cuento ya tengo una pierna ya que me compraron no digo que yo no lo compran no lo compran usted no son mis chicos ah ok entonces para hacer un chicharrón para hacer las cucinas para hacer unas cucinas entonces vamos a comer cucinas y vamos a hacer una fría mire 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 la tía morena aturó la cara porque ya sentía que la cámara iba para la piscina para la piscina porque la niña del andadora andadera o ahí y voy a chocar ahí mami vayas por allá si la mete ahí ya vi un video entonces lo de la pierna esto si me interesa vamos a hacer una fritadita ajá para que el cuenito para fritar porque está con todo el cuenco ajá pero también la peñedita se frita escucha y que truene cuando las cuencan ya la tiene hecha es que ya me dio hambre no no aquí están las hamburguesas ya van a estar no es que yo le estoy dando vuelta a los dos y yo digo que estas ya están si porque como que muy quemadas como que piensa que yo ya sentí miedo con esto si es que voy a cambiar espere 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 mmm eso es un hackdoban hasta adiós